Si un día se me presentara Mi cuerpo no cuesta nada, no cuesta nada más vale tu linda tierra Para ti va con orgullo, ay con orgullo y te defiendo Venezuela No importa que pierda todo, ahí va mi sangre con ella La perdió Simón Bolívar, Miranda y Sucre en la guerra Yo hasta mi vida la pierdo, oye la pierdo por esta tierra tan bella Para gritarte de ruño, verdad de ruño que todavía hay quien te quiera Yo mantengo un sentimiento, verás tú de qué manera Porque siento que quererte, oye quererte es muy poco Venezuela Mi cuerpo se encuentra vivo, se encuentra vivo, quiero enterrarme por ella Quiero que mi grito se oiga, cerca se oiga por sus ríos y sus fraderas Del oriente hasta occidente, ay occidente, de norte a sur por doquiera Para que sepan quién soy, el buen hijo de esta tierra Mi cuerpo estará a tu orden, ay a tu orden, reclamalo cuando quieras Que yo te estaré esperando, ay esperando en tus sabanas tan bellas